Buenas, pues esta es la ciudad como la tenemos ahora mismo. Estaba mirando un poco el modo foto y leyendo alguna cosilla del juego. No se ve mal, eso si el anti aliasing aquí sí que canta más. El aliasing, perdón, y que les he quitado y tal. Pero bueno, está chulo esto para hacer así alguna fotillo. Y nada, volvemos al juego sin más. Voy a enseñar, bueno, pauso primero. No he jugado nada, simplemente he leído cosas. Por lo visto el tema este de los londinenses está ligado a la esperanza y el descontento exactamente no pone que hacen en el esto. Cuando das aquí al esto de ayuda, le buscan y no lo escriben. Creo que aparte de perder la partida, no sé exactamente qué conlleva. No sé exactamente en qué punto puedes perderla. Sé que la perdí en el primer intento, pero no sé si se tienen en cuenta las dos variables, la esperanza y el descontento o no. Pero bueno, la cosa es que tenemos que subir la esperanza. También, aparte de leer, me he mirado esto. Esta pestaña que no le tocaba nada de economía y tal. Y está muy bien porque aquí tienes una idea, ¿no? De un poco de todo como están asignados, el rendimiento que se les saca a las cosas y tal. Y por ejemplo, ¿no? Aquí vemos, aquí hay dos pacientes en este puesto médico teniendo en cuenta que uno no está ni lleno. Pues aquí, por ejemplo, sería visible, ¿no? Que en este hospital en realidad no hace falta nadie y lo puedo quitar tranquilamente. Son las nueve, ¿vale? Aquí no está encendido esto, ¿no? No, ni lo voy a encender. Vale, pues ahora cojo estos cinco trabajadores y los mando... Encima son como es, diez por hospital, diez pacientes por hospital. Vale. Bueno, voy a dejar uno, por si acaso. No lo hago bien. Pero ya sé que puedo enviar estos cuatro a... Yo qué sé, ¿no? A... Un aserradero donde a mí me apetezca. Sí, voy a mandar dos a este aserradero mismo. Bueno, si está frío... Este no está tan frío. No sé por qué... Ah, vale, está... Bueno, aquí está hasta arriba de gente. Pues lo pongo... Igual lo pongo aquí. Igual los pongo aquí y les pongo la calefacción. Sí, en este. O miro... Aquí estos puestos están llenos, ¿no? Bueno, igual lo mejor es usar de nuevo esto. Total, aquí, a ver... Aquí hay poca... Vale, el puesto médico porque he quitado a la gente. Y... Pila de carbón. ¿Por qué esta no está siendo eficiente? Ah, es el automata. Vale. E... B para construir. Y V para sacar esto. Puesto de recolección. 10, 10. Bueno, te pone... Si hay algún sitio en el que falte mano de obra. Entonces, no sé yo, para qué lo estaba haciendo así. Tengo que empezar a usar más esto de forma más eficiente. Eh... Puesto médico. ¿Aquí sale el comedor? No, el comedor sale de las comidas. Está lleno de gente. Vale, pues entonces simplemente es ponerlos... A estos en... Yo qué sé. Como he dicho, en esta cerradera mismo. Bueno, primero les pongo calefacción. Luego los pongo aquí. Y ya que hay más comidas... Bueno, en el momento los voy a dejar así y tal, pero... Pero eso, ¿no? Que... Que está bien esa pestaña. Y... 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 También he mirado para no... Luego estar no decidiendo aquí construir. Y cuando termine... Cuando se mejore esto. Que vamos en cuánto por ciento... 20. Cuando se mejore eso, lo siguiente... Que voy a mejorar va a ser la... Va a ser esto. Eh... Fabrica. Que permite construir automata. O sea, si voy a tener algún... Dos automata a las noches sacando sin parar... Eh... Eh... A cero. Porque no quiero... Puedo... A ver, tengo la opción de alargar los turnos. En las... En el par de... En el... Solamente puedo construir más fundiciones. Entonces, pues... Quiero que... Quiero que a la noche siga trabajando. Podría, pues eso, ¿no? Poner turno de emergencia. Pero así no... Así no puteo a la gente. Y así no se ve el descontento. Así que... Sí. Eh... Fábrica. Y dos automatas. Que van a ir. Uno a segundo a uno. Y uno a la otra a la otra. Y aquí todo el rato van a estar. Porque no hay más sitio donde sacar a cero de momento, ¿no? Eh... Vale. Seguimos. Eh... A más velocidad. Esto ya está... Bastante pitado. Mmm... Esto es... Les falta todavía un tiempo. Mmm... Creo que no hay mucho que hacer. Igual puedo mandar más gente a los aserraderos. Al poco tiempo. Porque esto... Como se ve en la... Otra cosa que se puede ver también. Es una gráfica. Y como veis ahora estamos, ¿no? Eh... Sacándole mucho más... Tenemos un... Generamos muchísimo más carbono... Más carbón. Que el que... Que el que usamos. Entonces, pues... En nada. Empezaré a asignar gente a... A los aserraderos. Y... Intentaré cambiar un poco... Todas las casas por... Barracones. Pero... Claro. Eso va a ir poco a poco. Porque necesito también... Cero. Entonces el mismo problema ahora es que no tengo casi a cero. ¿Vale? Es mi... Mi gran problema. Vale. Lo he dicho aquí. ¿Veis? Ya está. Esto ya lo han petado también casi a cero. Y... Igual incluso... Sé que construí... Por su momento. Sé que construí por ahí un almacén. Pero... No sé si... Le asigné algo al final. Aquí no se ve ningún icono de almacén. Yo creo, ¿no? No. Pues mira. Voy a dejar... Voy a dar la orden de que se construya otro más. Eh... Gente. Recursos. Mira. Es que... A ver. Es que... Es que es para generar más carbón. Sí, carbón. Esta... Esto me sobraba haberlo investigado. Fundición. Ah. Nivel base de calefacción. Claro. Eso quiere decir que igual lo que calienta de serie. Yo pensaba que era otra cosa de eso. Pensaba que era que necesitaban calor para que funcionaran. En fin. Sí que lo... Hay muchas cosas que entendí mal. Almacén. Esto, bueno. Ya está construido. No hay más puesto. No sé si serviría con uno. ¿Puedo construir varios? No. Será... No. Los... Pues se quedarán más puestos aquí. Cuando haya más... Más de estos. Pero no. Da igual. Eh... A lo que iba. Recursos. Puestos no. Eh... Eh... ¿No está aquí el almacén? Ah, depósito de recursos. Pero si cuesta cero. Si es lo malo. Es que también cuesta cero. No una burrada. Pero... Pero sí. Eh... Pues no sé si iré a hacerlo. Es que el carbón... Es que yo creo que voy a hacer recursos por todos lados. Voy a intentar solventar el problema con asignaciones. Y vamos a darle a la V. Vamos a quitar todos de... Del comedor. Aquí no quiero a nadie. Y estos van a ir al mismo aserro. A ver... Igual... Es que... La fábrica... La fábrica no sé si va a ser tan útil. ¿Por qué baja la espera? Ah, no. Vale. Me estima. Vale. Yo la quiero. La fábrica. Pero... Vapor... Pero esto es... No hay de acero, ¿no? No hay de acero. Vapor... Suba... No, carbón no quiero. Carbón no quiero. Es que no... Espérate, que aquí más perforadora esto es... Madera, no. Ah, mira. Es fundición de vapor. Usa energía de vapor... Pues mira. Igual hago esto y después hago lo otro. Es que a acero voy demasiado justo. Sí. Voy a hacer esas dos investigaciones y ya está. Última se hace con madera. Entonces esto aquí. Vale. Perfecto. Ah, joder. Si tienes aquí los iconos de que produces aquí encima. No hace falta... Estar leyéndolo como estaba haciendo. Vale. Comenzar. Sin más. A ver si tiene frío en las casas. No puedo solventar eso mucho. Cuando termine el trabajo igual les pego aquí un chute al level 2. Pero... Bueno, a ver. Tengo mucho carbón igual. Es descontento más que... Voy a darle a saber si mejoran. Por un casual. Lo que no sé es por qué sale eso parpadeando. ¿Cuánto les queda? ¿Cuánto les queda? ¿Cuánto les queda? Y lo que hago... ¿Se puede quitar...? Tienes que poner el otro. Pero es que baja al instante. Baja al instante. Me ha asignado a los... ¿Qué es lo que sale de aquí? un operativo la gente va a seguir comiendo a ver que quieren 22 hogares fríos con qué tecnología 11b a mi lo que me preocupa es que no tenga la tecnología para para hacer esto entonces no sé si ah, es descontento y pues mira igual lo que hago vamos a ver cuánto es que 11 vamos a ver cuánto aumenta vale, es admisible no creo y es temporal vale la esperanza sí que es lo que me me ocupa más y vale, la cosa es que aquí no los he puesto a trabajar pero bueno vale, el automata ¿dónde está el automata? a ver a ver es un pedazo de maquinador me tengo que si tiene que ver es esto de aquí, ¿no? vale, está en la pila de carbón este lo quiero bueno, esta pila de carbón es la de aquí, ¿no? off y tú te vas a ir a la bomba lo que decía el automata se va a ir a una funeraria o sea, una fundición on y aquí que hay ingenieros y trabajadores vale sin más y después lo que voy a empezar a hacer bueno, a ver ya ha terminado a ver la gente ha comenzado a visitar la casa de oración no hay muchas pues sin más vale espero que se aumente la esperanza esto está están encendidos si están encendidos pero es que no 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 tienen potencia suficiente y aquí ¿qué pasa? que no le he puesto la carretera todavía buena casa buena que hay esta carpa igual la reviento sí vamos a desmantelarla está también bueno cuando es primero que que hagan los barracones y luego ya hablamos y esta también que la desmantelen a ver si quitan ya estas mierdas y podemos empezar a poner poco a poco casas más calenticas barracones vale aquí no hemos puesto esto es que el carbón se puede es que lo bueno del carbón que se puede almacenar en cantidades muy grandes y al final es algo que ya digo que se va a terminar usando no hay previsión de de cuando va a subir o bajar la temperatura vamos es que vamos a estar mucho tiempo a menos 40 lo cual es cuidado vale aquí un ingeniero ah y vamos a apagar toda la mierda hostias calderas de vapor no fundición fundición al final esto tambor de extracción esto a veces se hace ¿no? que alarga mucho el juego porque tiene que estar muy pendiente de quitar activar ¿no? hacer el min maxi bien y al final se no está bajando ¿no? hay un herido pero hay dos hospitales así que debería ser suficiente en un principio a no ser que no estén al 100% los hospitales 100% mira espacio de nuevo y nueva ley a ver ahora eliges entre propósitos bueno voy a mirar los de propósito que curioso tres santuarios rostros vesperpinos que os haré un momento esto me llama más que el trabajo hostias esto caro la relación es pertina y cuesta 20 raciones bueno da igual vale hay que empezar a construir más edificios pero ¿qué se hace aquí? es un buff pues igual le doy ya porque así la cooldown no entra entra antes en esto y los dos edificios vale empiezo a necesitar más gente voy a ponerles el 2-1 un poquillo a ver ¿de dónde quito gente? cabaña de calzadores no la fundición de puta coña de alguna cerradero ¿aquí qué hay? ingenieros vale pues un hospital me veo un hospital que solo tiene una persona 10-10 residencia no pues este puesto médico en este meto ah espérate que tengo de sobra hay 3 y a ver jato que ya está porque la gente está cayendo está cayendo bien pero ha subido ha subido poca hostia esto pensaba que subiría pensaba que se subiría más ah pero igual aumenta la mañana no lo sé estamos ya a las 4 ok han construido ya los barracones si vamos a mirar las cartas más frías esto también es interesante porque te puedes ver o sea ahí ahí mejor perdón aquí ves que está encendido y que está apagado todas las calderas otra cosa que que no sabía y que también agiliza un poco la gestión porque iba un poco mirando otro rato hostia puta no es que vaya a subir la temperatura es que va a bajar más considerablemente pues ya puedo empezar a desarrollar cosas que sean para aumentar la eficiencia de las calderas no sé yo si voy a poder hacer la fábrica vale la esperanza aumenta y a ver alguna casa que esté en la mierda casas espérate que las más frías claro son las que más atrás están los barracones es que es que están muy atrás y no les da espérate lo más frío de todos son los barracones hay que joderse voy a mirar a ver igual tengo que poner una tercera caldera sin más igual lo que hago es a ver dónde está es tecnología esto no claro es que no le dan no les dan igual a esta altura la de la serradero puedo poner eso porque es que al final al final estos si ya digo no llegan vamos a mirar la vivienda a ver si están todas llenas toda vale hay una carpa vacía cuál es esta vale la desmantelamos y aquí irá otro barracón total no vive ya nadie vale desmantelar edificio perdemos un par de madera y gente uy va gente este vale 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 Tecnología, no, perdón, aquí, vale, algo que Si lo pongo aquí, se quedaría igualmente justo, igual, cuando construyan eso ahí, es lo suyo, porque creo que lo de aquí nos está dando una mierda, y así encima calienta también a los que están ahí, creo que esto es un buen sitio para quemar carbón. Falta un día y dos días todavía para esto, uff, ah no, esto es el total, vamos, falta un día y algo, porque es menos de la mitad, vale, pues eso, mmm, sí, aquí qué pasa, puesto médico, porque, ah, que hay gente enferma, También hay No sé si habrá algo más disponible, yo creo que ya no Aquí están construyendo sus mierdas ¿Y estos? Ah, vale, estos vienen de caza de mí A ver si con el modo foto puedo hacer más zoom No, ni con el modo foto Molaría, eh Ver un poco todo más de cerca y tal Eh, voy a mirar cuánto tiempo llevo grabando Ah, mierda, que no he puesto A ver, los London, esto es lo que ya he visto, ¿no? Sí Salía el otro, pero sí Tendencia neutra Vale, he comentado más la esperanza, pero no La gente en general está contenta de recursos donde vamos mal, quitándole a cero Eh, yo qué sé, no, no, no estamos tan mal Bueno, ya que han entrado la jornada laboral Vamos a ver, vamos a ver dónde, dónde hay gente currando V Ah, mira, hay sitios que están Claro, los barracones que Que ya, claro, ya estará puesta la otra candela Igual hay que quitarlas Para que, porque si no al final El consumo igual se va un poco de madre Pero, es que mira el carbón que tenemos Es que, hasta que no haya más cosas para sacar y tal Y mejorar, igual no está tan mal que esté Con este consumo A ver, lo mejor es que miramos el balance Vale Eh, hay más consumo Y hay menos producción Pero sigue habiendo un supergabit Entonces no No vamos a rayarnos Serraderos Calefacción Que la gente no enferme Esta fundición también Y Vamos a mirar Los puestos médicos están bien, ¿no? Eficiencia Es que aquí no pone la temperatura Sí, porque a ver Estos están creo que todos bien Porque están aquí pegados a esto Entonces No No pasan frío Y no hace falta encenderlos Lo malo Es que Estos están No, vale Este es el de la automata Pero Vale Hay que quitar esto Claro Algo fallaba Ya decía yo Tengo que Habrá que encender más calderas Sí, coño Estas Y esta última Creo Creo que ya están todos Ya con Con calorcito Sí, cabrón ¿Veis? La han creado Y la han postillado en lazo Ah, puedes ponerlos en Claro No sabía Es un horario laboral Pero yo pensaba que se puede hacer lo contrario Ponerlo en Taría bien No en laboral Para cuando estén Sus casitas Estén calientes Yo creo que tiene que tener Ambas cosas Pero bueno Vale Tienen funcionamiento A ver cuánto aumenta el descontento Están todos currando Que no me toquen los huevos Vale Investigado Fundición Fundición a vapor Podemos empezar A hacer eso Y A ver Calefacción Es que Lo del automata Ha sido un puntazo Pero es que Cuidado Que aquí Aquí Cuando haga mucho Mucho frío Esto puede ser Muy importante A ver Faltan varios días Igual es más interesante Que ahora ponga el automata En la fábrica Y luego El otro Yo creo que sí ¿No? A ver De medicina Vamos bien Sí Voy a hacer eso Fábrica Y luego Y luego Lo otro Entonces no estaba La fábrica Aquí Vamos a empezar Ah Ya está De nuevo A tope esto Que descansa Ya sabemos Que han muerto Y a partir De De ahora Yo ya voy a empezar A leer la historia Porque Porque no tengo Ni pute De lo que pasa Podría quedar Una expedición Una segunda Y que se la hagan Investigar Por aquí Pero Necesito Creo que Una tecnología Mejorada También Porque aquí Falta Gente Bueno Hay gente Sin asignar Así que Aquí van Estos Y Vale La comida Se mantiene Ahí Expuestos Médicos También Voy a poner Más gente En el comedor Para que estén Haciendo algo Estos Están libres Y Sí No vamos mal No hay que asignar Ningún tipo de orden Estos siguen Cogiendo aquí ¿No? Aquí hay gente Que ya no va A poder hacer nada Porque Es un tambor De extracción Al que Al que Ya han generado Toda la pila Aquí Lo mismo Ya no hay más Que hacer Sí Yo debería Enviar gente A otra expedición Sí que igual A los Cerroderos Estaría bien Aquí voy a mandar Estos Y este Y Vamos a dar Temperatura Mientras Trabajan Y Hay otro Cerradero ¿Cómo va a esto? Bien Todavía falta Básicamente El carbón El carbón Aumenta y aumenta ¿Quién me lo iba a decir? Este juego Importa mucho Al principio Es una cosa Que es un poco Putada Porque después Te condicionan mucho La partida Entonces si no sabes Jugar Como es normal Cuando empiezas Con el juego Luego te pueden Crujir Que ricamente Y aquí ¿Qué pasa? Almacén Están casi lleno Vale Mira que Otros Es que van Para el cerradero Pero es que Ahora Es que también Está casi lleno La madera ¿Dónde se pueden Ponder estas Condiciones? Ah ¿Qué son? ¿Mejoras? ¿Listo? ¿Se pueden mejorar? Cuando termine La jornada laboral Igual A ver Condición 70 Vale Generan casi el doble Pero Son En esencia Son mejoras De esto Bueno Vamos a sacar El doble De acero Pero Igualmente Va a haber Gente Lo que no sé Si las fábricas Pararán Si pongo Eso ya Costuro Vamos a hacerla Para ver ¿Qué pasa? Un momento Ah Que la fábrica Ya está Igual Que era más rápido Desarrollar O se me pasó Volando No hay para Hacer más hierro Recursos No Es que habría que ya Aquí abajo Esto es más carbón Es que hasta Que empiezas aquí No hay más De aquello Vale Pues vamos a poner Los calefactores Mejorados Pero así Vamos a tener que Empezar a quemar Ya más bajo Pues mira Que justo Vale Vamos a quitar Tengo todo Mierda Aquí Bueno Mejor con esto Creo que ya Y esto está Al level 2 Sí He dejado Encendido Caldera De vapor Y vamos a construir Ahora que ya Han acabado El turno Como decía Una fábrica Un momento La fábrica No necesita Calor base No Voy a construir Un poco Donde salga De los kikos A ver Eso está Ahí en medio De la fábrica Vale Y la fábrica Y pagas La diferencia Sale Vale Sale una flechita Como si fuese Un actual Noob Crédit Y bueno Hay más madera Para esto Y un Último El almacén y gole Recursos Un depósito De recursos Perdón Y así También gasto Más madera Aquí Vale He gastado Bastante madera Guardo Y Fui a guardar En este mismo Y ahora Sigo jugando Un pelín más Día Tres